Hola a todos, mi nombre es José Arco y os doy la bienvenida al curso de introducción a la red API de WordPress. En este curso aprenderemos algunos detalles sobre cómo utilizar la red API. Mi nombre, como he dicho, es José Arco y estoy especializado en el desarrollo web, concretamente en WordPress. He utilizado este gestor de contenido desde 2012 y me he especializado en él porque tiene muchas herramientas para los desarrolladores especializados o que conocen PHP y además ahora está utilizando, gracias a este curso lo veremos, la red API, con muchas funcionalidades posibles de explotar a través de otros lenguajes como en JavaScript. ¿Qué hablaremos o qué aprenderemos en este curso? En primer lugar haremos una introducción a los conceptos básicos de qué es una API, qué es una red API y algunos datos sobre rutas, endpoints y demás. También veremos cómo podemos empezar a usar la red API de WordPress y en qué aplicaciones podemos utilizarla y también añadiremos algunos detalles sobre cómo personalizar, extender la red API de WordPress. Finalmente hay algunos plugins que ya hacen uso de la red API o crean sus propias red APIs personalizadas en WordPress y hablaremos en algunos detalles de ellos. ¿Qué puedes esperar de este curso? Pues hablaremos, como hemos dicho, de una introducción básica a los conceptos de qué es una red API, aunque este curso no extenderá mucho la explicación de estos contenidos, pero también hablaremos sobre cómo utilizar red APIs en general, pero en concreto la de WordPress. Lo que puedes esperar es que hablemos de las principales rutas que tiene WordPress para los diferentes tipos de publicaciones, posts, páginas, taxonomías, etcétera. También cómo usar básico, el uso básico de la red API, los parámetros globales, cómo hacer paginación, autenticación, etcétera. Y también cómo extender las funcionalidades propias de la red API. Así que necesitarás algunos conocimientos básicos, cómo funciona una red API. Si no tienes mucha idea no te preocupe porque como hemos dicho añadiremos algunos conceptos básicos, pero sería recomendable que tuvieras algo de experiencia en ya consumo de otras redes APIs. También necesitarás algo de conocimiento de lenguaje PHP. Hay un curso en Open Webinar, el curso básico intermedio de lenguaje PHP, que te recomiendo que curses antes de hacer este. Y también otro de administración de WordPress o conocimientos básicos de WordPress. Existe toda una carrera de cursos de WordPress en Open Webinar que te recomiendo a lo que les eches un vistazo, aunque en este sólo necesitará el de curso de administración básico de WordPress para saber cómo funciona WordPress por dentro y conocimientos de PHP. Hasta aquí este vídeo sobre introducción a la red API de WordPress. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede a este curso ahora en Open Webinars.